Hola, bienvenidos a Seguridad al Día. En Cali la policía frustró el hurto de un cajero automático y capturó a dos personas implicadas en el hecho. Como parte de las actividades operativas y de prevención del delito que adelanta la policía en Cali y su zona metropolitana, fue posible evitar el hurto a un cajero automático por parte de dos sujetos quienes suplantando a un grupo de enfermeros amedrantaron a sus víctimas para facilitar la comisión del ilícito. Estos delincuentes, en la medida de que comienzan a abordar el acto de poder robarse el cajero, amordazan, reducen a un vigilante, lo ingresan a un cuarto, lo amordazan y posteriormente iban a ejecutar la acción. Afortunadamente, por la oportuna reacción de la patrulla del cuadrante, inmediatamente entran a hacer la verificación, ellos huyen, hay una persecución, un intercambio de disparos. Estos delincuentes se refugian en un motel de esa localidad y finalmente son capturados con un arma de fuego. Un arma de fuego y herramientas como destornilladores, alicates y armas cortopunzantes fueron incautadas durante la captura de estas personas. Ellos se encontraban con una vestimenta haciéndose pasar como enfermeros con unas batas y finalmente tenían dentro de su poder unos maletines con todas las herramientas y dentro de eso hacía parte unas guayas de acero que lo que pretendían eran amarrar el cajero y jalonarlo de tal manera que lo desprendían y se podían llevarlo. Los capturados tendrán que responder por el delito de hurto calificado. Gracias por ver el video.